Hola mis fabulosas, bienvenidos una vez más a mi canal, bueno y como vieron el título en el vídeo de hoy yo les traigo un vídeo de opiniones impopulares, así que señores sin más dilación vamos a empezar Bueno y esto es un vídeo, una tendencia que yo he visto sobre todo en YouTube, sé que en Twitter también está pero donde yo más la he visto es en YouTube, esto es un vídeo donde ustedes me dicen a mí cuáles son sus opiniones acerca de un tema, no tiene que ser específicamente de belleza, puede ser de lo que ustedes quieran y la verdad es que recibí unas cuantas, este tipo de vídeo realmente a mí me gusta verlo porque yo creo que te ayuda a ver a diferentes perspectivas de un mismo asunto, tú puedes opinar de una situación totalmente diferente a otra persona y al escuchar a la otra persona su opinión puede haber otra manera de entender esa situación pero bueno no lo voy a enredar, así que señores yo tengo aquí todo mi celular, así que vamos a empezar Voy a empezar con una amiguita de un grupo que se llama Dianelly, ella me dio unas cuantas y la primera dice, no sé Europa porque creo que ella vive en Chile, pero aquí muchos negocios cerraron mi opinión es que no es necesario hacerlo, no es tan impopular pero hay personas que no están de acuerdo obviamente ella se refiere básicamente a esta situación que estamos pasando a nivel mundial, ¿verdad? donde básicamente se paralizó el mundo y cerraron todo lo que quedó fueron los servicios que son totalmente imprescindibles y con bastantes restricciones yo creo realmente que al principio sí era necesario cerrarlo pero llega un punto en que económicamente la situación no es sostenible y hay que empezar a abrir los negocios, sobre todo aquellos pequeños negocios porque por lo menos aquí en España se han visto muy muy afectados o sea, yo voy al centro, no hay ni siquiera el 50% de los negocios pequeños que tú veías siempre abiertos no están abiertos, de hecho ayer fui al centro y le comentaba Luis o sea, Sevilla es una ciudad que es muy turística aquí hay turistas 24-7 los 365 días del año aquí hay turistas, aquí no hay un mes que tú digas no, los turistas no vienen a Sevilla, no, aquí siempre hay turistas, ¿verdad? y ayer pasábamos, fuimos al centro y pasamos por una zona donde hay muchos restaurancitos y esos restaurancitos siempre están llenos de turistas señores, y están vacíos, es que no había una mesa con ni siquiera un par de personas es más, recuerdo que volteé y miré hacia adentro, o sea, hacia el interior de uno y estaba como el que está en la cocina como sentado en la barra como tenía esta cara de aburrido ¿por qué? porque simplemente no están teniendo trabajo entonces, la verdad es que yo al principio sí entendía vamos a estar dos, tres semanas, a la final esto se convirtió en meses encerrado en casa, pero ya después la economía se ve afectada y yo creo que sí, que hay que empezar a abrir los negocios pero esto es como un círculo vicioso porque por lo menos aquí en Sevilla hay muchos negocios que están cerrados porque dependen del turismo nada más y si no tenemos turistas, pues entonces ¿para qué vamos a abrir? porque el solo hecho de abrir, empiezas a consumir luz y ya eso es un gasto y si no tienes ingresos, pues entonces ¿cómo pagas? y si le dices a los empleados que vengan a trabajar y no tienes ingresos, entonces ¿cómo le pagas? entonces, como les digo, esto es un círculo vicioso que es bastante difícil, es bastante complicado porque la economía está devastada, como decimos y una de las formas que yo creo que podemos ayudar sobre todo estos pequeños negocios es consumir, por ejemplo, ir a restaurantes obviamente todos tomando sus medidas de precaución ir para ayudar y colaborar con esos pequeños negocios comprar en esos pequeños negocios para ir ayudando obviamente vuelvan a levantarse y bueno, sí creo que al principio debió haber estado cerrado todo como lo estuvo, pero ya yo creo que es hora de empezar a abrir todo y obviamente todos colaborar y todos ayudarnos otra opinión de Diana Elis es no lavarse el cabello tantas veces en la semana al menos que tengas el pelo graso o que sudes mucho cuando yo, ella me dice que cuando ella dice que se lava el pelo una vez a la semana la miran raro miren señores, esto es cuestión de cada quien es cuestión de cada cabeza o sea, hay gente que con lavarse el cabello una vez a la semana, pues no tiene problema y hay gente que tiene el cabello grasoso y tiene la manía de que necesita lavarse el cabello todos los días, dos veces a la semana tres veces a la semana incluso yo sé de gente que se lo lava todos los santos días lavarse el cabello tan seguido realmente no es sano para el cabello o sea, ni siquiera para las personas que tengan el cabello graso ¿por qué? porque mientras más te lavas el cabello más grasoso se te pone ¿por qué? porque el cabello dice no, o sea, cuando te lo lavas le llevas toda la grasa y el cabello dice nos falta grasa hay que producir más porque la que estamos produciendo no es suficiente es un círculo, es un círculo de nunca parar entonces no es bueno y aparte de eso también es que esas grasas y esos aceites que produce el cabello son sanos y buenos para el mismo es cuestión de cada quien es cuestión de que si usted se siente el cabello muy sucio o algo se ayude con un shampoo seco pero esto es cuestión de cada quien, señores esto no es que uno es raro y otro no esto es cuestión de la necesidad de cada cabello una opinión impopular que me pusieron por allí es que la pizza margarita debería llevar piña y bueno yo les voy a decir una cosa de hecho hablando con Dianely porque le estaba poniendo el ejemplo al grupo Dianely misma decía la pizza margarita es solo con tomate mozzarella y albahaca algo más es un sacrilegio ya no sería pizza margarita sino que sería otra pizza yo les voy a decir una cosa también esto es cuestión de gusto a mí personalmente no me gusta la pizza con piña no, eso no lo entiendo para mí como que ese sabor dentro de la pizza a mí no me cuadra así que yo estoy de acuerdo con Dianely la pizza margarita no debería llevar piña otra opinión impopular, señores es que la ensalada de coditos no es una ensalada y yo realmente estoy totalmente de acuerdo a mí nunca, 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 nunca me ha entrado en la cabeza que eso sea una ensalada eso lleva pasta, señores y como es que la convierten en ensalada eso es como tú echarle una salsa y ya decir bueno, esto es una bueno, salsa y verdad, lo que lleve bueno, es decir esto es una ensalada entonces la pasta que comemos con boloñesa entonces que ¿sabes? a mí eso no me cuadra yo estoy totalmente de acuerdo con esta con esta opinión impopular la ensalada de coditos eso no es una ensalada, señores eso es pasta con salsa y con los demás ingredientes pero eso de ensalada no es eso para mí no es que para mí la ensalada contiene lechuga y contiene demás ingredientes naturales pero pasta no lleva así que para mí eso no existe como una ensalada otra opinión impopular que tengo aquí que también es de Dianelli es que ella dice una opinión o sea, otra opinión impopular puede ser que yo no compraría nada de Jeffree Star la verdad es que bueno es cuestión de gustos yo tengo muy pocas cosas de Jeffree Star una de las cosas de lo que he probado y de lo que más me ha gustado son sus sombras o sea, para mí la fórmula que tiene Jeffree Star tanto en mate como con shimmer pigmentos son fabulosas pero el resto de productos no me gusta a mí, por ejemplo yo no le veo lo fabuloso ni lo espectacular en la cantidad de productos y la merch que saca no le veo entonces aparte de eso todos los líos que ha tenido últimamente como que cada vez a uno como que le quitan ganas de comprar algo si hay una sola cosa que me ha gustado que lo tengo por allí es la paleta esta que es la Joe Breaker es la única que tengo y me gusta pero el resto de los productos no me gusta así que esta es cuestión de cada quien y de gustos pero yo yo no soy muy fanática de comprar cosas de Jeffree Star otra opinión impopular y esta me la deja Barbie ella es yo la tengo en Instagram también es una compañerita de YouTube ella dice el hongo es lo más asqueroso del mundo cuando nos referimos a cuando yo le pregunté a cuál hongo te refieres y es el hongo de comer el champiñón verdad bueno hay diferentes hongos pero vamos a referirnos al champiñón yo estoy de acuerdo con ella a mí me encanta me encanta me encanta recuerdo de hecho que mi mamá nos hacía una carne con champiñones y está divina yo la he tratado de recrear pero nada como la comida de las madres a mí me gusta quizás es verdad que hay algunos que son un poco babositos y tal que el aspecto tampoco vamos a decir mentiras el aspecto no es una cosa que tú digas ay que bello y que fabuloso y se ve todo bien no realmente su aspecto no es una cosa que llame y que incite a comérselo pero el saborcito está bastante bien así que yo no estoy de acuerdo con ella a mí a mí me gusta el champiñón otra que también es de comida es la de dianelis y ella dice que las ostras no le gustan pues bueno es que ustedes dirán y los que a todos vas a decir que es cuestión de opiniones a mí me gustan o por lo menos las que he probado me gustan es verdad que como igual les digo como los champiñones los hongos no es una cosa que tú la ves y tú digas wow que atractiva me dan ganas de comerte no es lo mismo tú ver una ostra a tú ver una hamburguesa o una pizza que verdad llama bastante pero yo sí a mí me gustan y si le echas un poquito de limón están bastante bien pero bueno esto es cuestión de paladar para no decirle gustos otra opinión impopular y esta me la dejó Ruth Collado en Facebook me dice no me gusta el maquillaje tan cargado en los ojos de esos que parece que voy para un carnaval en YouTube en el pasado digamos ella dice que dos años atrás es lo que o sea como de dos años atrás para acá es lo que uno más encuentra en la plataforma y yo estoy de acuerdo con ella por lo menos mi gusto personal señores esto es el maquillaje que yo usaría quizás de día a día y quizás hasta menos me estoy viendo aquí en el espejo por eso me agacho hay maquillajes y yo estoy de acuerdo con eso hay maquillajes que simplemente son pues para tú recrearlos en YouTube y para tú verlos y te dice ay yo salgo con esto a la calle pues hay maquillajes que yo no los veo personalmente apropiados para salir a la calle y es verdad que hay tiempos de maquillajes que son tan cargados que simplemente es como ella dice tú lo llevas para el carnaval pero no para tu vida diaria y ahora con mascarilla está bastante complicada la cosa y la última señores de mi amiga Nena Romero y habla de la relación entre una mujer mayor con un hombre menor de 20 o 15 años de diferencia de edad miren yo les voy a ser sincera si hay amor si hay amor denle para adelante si hay amor denle para allá es verdad que nuestra mentalidad latina siempre te dicen la mujer tiene que ser menor que el hombre por esto de que maduramos muchísimo más rápido que el hombre y tal y cual pero señores hay hombres o jovencitos que maduran a temprana edad y que tienen una idea clara de lo que quieren en la vida así que si hay amor y están de acuerdo y se llevan bien y digamos que hacen un buen match pues denle para adelante que yo estoy de acuerdo con eso siempre que haya amor y que estén de acuerdo y no le hagan daño a nadie pues denle para adelante y que viva el amor así de simple así que nada señores hasta aquí el video de hoy yo me voy a callar porque llevo unos cuantos minutos grabando cuéntenme que les pareció si quieren que hagamos una segunda parte déjenme sus comentarios allá abajo porque estos videos yo creo que son muy buenos y que son videos que uno puede hacer cada cierto tiempo así que hasta aquí el video de hoy manitas arriba si les gustó este video recuerden señores compartir este video ¿para qué? para que así nuestra familia siga creciendo y yo como siempre en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales y recuerden que si usted no se ha suscrito que es lo que tiene que ser en el botoncito rojo el que está aquí abajo usted le da click y se suscribe también al lado es una campanita ¿y para qué es esa campanita? pues para que cada vez que haya video nuevo el canal le llegue la notificación y como siempre les digo usted y yo nos vemos en el siguiente video chao chao